hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas vamos a llevarles hoy noticias sobre el estímulo económico que puede traerle a la familia americana hasta 4000 dólares sobre el nuevo paquete de estímulo económico de 1.8 trillones de dólares del presidente joe biden sigan el vídeo hasta el final por favor porque aquí le voy a dar detalles sobre esto y también le voy a decir que es muy buen plan así que tienen que tratar de seguir el vídeo hasta el final antes que nada señores debo decirle que si usted es el seguidor de este canal pues por favor suscríbase es muy importante para que el canal crezca y las personas se mantengan informadas si usted ve que el vídeo le agrada puede enviárselo a otra persona y no deje de darle like bien rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana señores y la bolsa de valores hay personas que no quieren que yo hable de la bolsa de valores señores pero es que yo considero es un palo eso lo primero casi un hierro bien mi instagram polanco rafael 062 para las personas que quieren invertir en la bolsa de valores bueno yo vivo feliz con la bolsa de valores porque yo estoy ganando ese es el problema el que no quiera que yo hable de la bolsa de valores aquí bueno le voy a ser honesto es un negocio muy bueno no le voy a decir más bien fíjense señores tengo una lista aquí señores y hoy bien larga para saludar a la gente que me sigue señores fíjense hemos hablado mucho del cuarto paquete de estímulo económico y este paquete de estímulo económico que quiere el presidente joe biden que sea aprobado pues funcionaría como un cuarto paquete de estímulo económico mucha gente me dicen no este paquete no incluya todo no sería un cuarto paquete de estímulo económico señores eso es eso es por secuencia si sería un cuarto paquete de estímulo económico pero no inclusivo o sea no incluiría a todo el mundo lo razonamos esa parte sólo incluye a las personas que tienen hijos o sea un plan en cierto modo familiar pero también ayuda a las personas que no tienen hijos le voy a explicar aquí fíjense este nuevo paquete de estímulo económico del presidente joe biden fue revelado este miércoles de 1.8 trillones de dólares se llama plan familia perdón vuelvo atrás plan de familia americana estoy acelerado bien incluiría una serie de de aumento de impuestos señores para poder llevar al plan el plan a camino eso es lo único que tiene en contra que aumentaría los impuestos para poder llevar el plan a cabo pero según dice el presidente joe biden este plan no le aumentaría los impuestos a las personas trabajadoras sino que le aumentaría impuestos a personas millonarias o ricas que ganan más de 400 mil dólares al año personas que tienen altos ingresos personas que son negociantes y que tienen buenos ingresos de más de 400 mil dólares al año pues le aumentaría los impuestos a esa persona así es que no es para nosotros eh para que no comiencen no comiencen a darle mente a cosas que no son es única y exclusivamente para personas ricas o personas pudientes que tienen ingresos al año de más de 400 mil dólares fíjense si es aprobado por el congreso le incluiría número uno una extensión del chaitas credit fíjense señores porque digo que es un cuarto paquete de estímulo económico porque le voy a decir una cosa señores si para las personas que tienen hijos principalmente si este paquete de estímulo económico es aprobado le llevaría el chaitas credit hasta el 2025 300 dólares mensual por cada hijo eso es un cuarto paquete de estímulo económico eso es un cuarto cheque muy bueno porque las personas que tienen hasta tres hijos y hasta más podrían recibir 900 dólares por tres hijos al mes eso es un cuarto paquete de estímulo económico señores no le estoy huyendo a la idea de que se haga una aprobación más adelante de un cuarto paquete de estímulo económico eso podría venir porque los congresistas así lo dijeron pero mientras tanto este sería para las personas que tienen hijos un cuarto cheque de estímulo económico entonces sigo diciéndole número uno repito de nuevo una extensión del chaitas credit hasta el 2025 300 dólares mensual por cada hijo número dos programa universal preescolar para niños de tres a cuatro años porque por eso se llama este programa o este estímulo se llama para la familia americana porque es principalmente para ayudar a la familia y las personas que tienen hijos número tres dos años gratis de colegio comunitario para todos los adultos americanos oiga bien ese es muy importante porque ahí podría incluirse los adultos americanos y es muy bueno incluyendo los dreamers entonces sabe cuáles son los dreamers los soñadores bien número cuatro un nuevo programa nacional de familia gratuito pagado qué oferta haría señor esta es la parte más importante de esto un nuevo programa nacional de familia gratuito pagado el cual oferta por encima de cuatro mil dólares al mes ojo este programa es importante porque es un programa que daría hasta 12 semanas a la persona trabajadora en caso de que lo necesite le faculta le voy a decir casos como enfermedad si usted tiene que atender a otra a un familiar si tiene que ausentarse al trabajo por equis razón cualquiera o sea todo eso incluiría alrededor de cuatro mil dólares para este para este ese para ese plan o sea que es muy importante señores que entiendan que aunque no se está hablando de un cheque único de de mil o de mil cuatrocientos dólares pero para la familia americana que tienen hijos este vendría siendo un buen empujón este sería un cuarto cheque de estímulo económico para ustedes los que tienen hijos se podría considerar así claro está creemos que viene una nueva aprobación más adelante bueno muchas personas piensan que como la economía está mejorando y el coronavirus está disminuyendo puede que no venga una cuarta aprobación yo mantengo la creencia de que si debe de venir una cuarta aprobación por la razón de que como ustedes verán hay muchas personas necesitadas y que han quedado endeudadas con el problema del coronavirus o sea que no es decabellada la idea de de otra aprobación que lo incluya a todos miren sería importante que den aunque sea quinientos dólares pero que den algo porque hay muchas personas que estén en el hoyo o sea que tenemos que seguir en esto señores y los los congresistas no van a dar su brazo a torcer algo viene más adelante créanme para no para que las personas no se me desesperen y no piensen que no va a haber otra aprobación créanme que los congresistas en el plan de infraestructura del presidente o en este plan de 1.8 que es para la familia americana y tratarían de que se incluya un cheque para las personas también que no tienen hijos y para los para las personas del seguro social un algo muy importante señores que siempre les recalco y le digo siempre paciencia estas no son aprobaciones que ya están aprobadas o sea diríamos planes no vamos a decir aprobación planes que están aprobados estos son planes señores propuestas de ley proyectos de ley cuando hay una cosa que es un proyecto de ley es porque todavía no está aprobado oiga cómo se llama proyecto es que no está aprobado todavía es una proyección a futuro o sea cuando esto se convierta en ley se le llamaría aprobación lo que quiero dejarle dicho con toda esta explicación que le doy es que hasta que estos proyectos no se conviertan en ley se pueden incluir cheques para las demás personas o sea que todavía no está todo perdido puede venir una aprobación para todos señores eso es lo que quiero dejarle dicho de todas formas para quienes si será un cuarto cheque un cuarto paquete es para las personas que tienen hijos las personas que tienen hijos se están frotando la mano en este momento porque estos proyectos que tiene entre manos el presidente Joe Biden son muy importantes porque le daría un empujón a la familia americana y a los hijos a los hijos principalmente de la familia americana o sea que muy importante eso de todas formas también a la el plan de infraestructura trae muchas cosas buenas para las personas trabajadoras para las personas que trabajan o sea que de no darse escúchame bien no estoy negando que no se va a aprobar de no darse un cheque para todos pues por lo menos lo que si viene es mucho empleo para las personas si se aprueba el plan de infraestructura muchos empleos eso si habrá para que las personas que quieran trabajar trabajen y para las personas que tienen hijos pues este otro plan de 1.8 trillones de dólares sería muy importante también o sea que no nos podemos desanimar señores no nos podemos desanimar vamos vamos a esperar que los congresistas se pongan la pila y arranquen a hablar de una cuarta aprobación que sea incluitiva o sea que incluya un cheque que incluya a todas las personas cuando digo incluitiva es que incluya a todas las personas y que traiga un cheque que es lo que la mayoría de las personas quieren mientras tanto vamos a tener que seguir hablando del plan de infraestructura del presidente que es de 2.2 trillones de dólares y que le darían muchos empleos al país entero y además vamos a seguir hablando de este plan de 1.8 trillones de dólares que es diferente al de infraestructura y que este lo que traería sería beneficio para los padres que tienen hijos y para los niños en especial porque lo que quiere es sacar de la pobreza a más de 7 millones de niños como le repito siempre señores porque hay cosas que son repetidas y tengo que decirla siempre cuando se habla de sacar 7 millones de niños de la pobreza no es que lo va a hacer rico es que lo va a ayudar a tener un mejor estilo de vida que puedan comer bien que puedan vestir que puedan ir a su escuela tener beneficios por eso hay cuatro puntos que le acabo de mencionar ahí que son los que incluye para los niños bien vamos a a saludar en el día de hoy a María Magdalena en California a Esteban Ramos de Virginia a Anita Ochoa en Texas Dallas, Texas Marisol Hernández en New York Javier Caldera García eso es en Nicaragua saludos en Nicaragua Javier Elizabeth Albino tengo también a Iris Gallosa en Puerto Rico a Lenín Alberto en Puerto Rico a Aracelis Andino en Florida Cecilia Varela en New York Pedro Pérez José Rivera en Puerto Rico y Milagro Rosa Quirindongo en Puerto Rico también me parece que ella es la esposa de José Rivera siempre me escriben junto Mirna Rivas saludo para todos ustedes bendiciones no dejen de suscribirse al canal y like por favor bye 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 chau chau chau